Y los miembros de la Junta Directiva de Acedar han manifestado su inconformidad por la burocracia que existe para la firma de los actos administrativos de los docentes en la Secretaría de Educación Departamental. Los miembros de la Junta Directiva de Acedar se sienten inconformes por la burocracia que existe en la Secretaría de Educación Departamental para la firma de los actos administrativos de los docentes. Nosotros vemos con desagrado y de verdad nos pone muy de mal genio que se tenga que hacer tanta burocracia para nombrar un docente. La gobernación no entiende que los docentes cuando van a las instituciones escolares son necesarios y están haciendo una constante demora a esa situación porque tiene que pasar por el gobernador porque en la Secretaría de Educación prácticamente no hay nadie que pueda nombrar porque el ministerio que ya tiene acaparada esta situación, porque el ministerio trabaja con el banco de oferentes no se da la posibilidad de que esto se mueva rápido. Entonces tenemos dificultades en esa situación y por eso no se atiende a la población. Ahí se está incumpliendo con el calendario académico cuando no dejamos que un profesor llegue al sitio de trabajo donde tiene que estar y esté con sus alumnos todo el tiempo. Se está perdiendo tiempo en esta situación. Los docentes le solicitan a la Gobernación de Arauca y a la Secretaría de Educación para que sean más ágiles en los nombramientos. Nosotros le pedimos a la Secretaría de Educación y al gobierno departamental que sean más ágiles en el nombramiento de los profesores que se necesitan por licencias, por todas estas situaciones que se dan, se han nombrado rápidamente. Y le hemos pedido al ministerio que ese banco de oferentes sea manejado por los departamentos y no por el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación también es muy lento en esta situación, muy burocrático, muy de papeles y los muchachos lo que necesitan a sus profesores es ya para que le puedan dar clases. Los nombramientos de docentes que se necesitan son por licencia o por cualquier inconveniente que se le presente a los maestros. Mire, constantemente la gente sale a licencia por enfermedad, por parto e incluso algunos por renuncia, por jubilación. A estos no se les ha dado la suficiente rapidez para ser nombrado y queda ahí un déficit que no se arregla rápidamente. Y tenemos colegios grandes en donde hay un profesor que falta, inclusive por muerte, y no se nombra rápidamente al profesor para que pueda continuar con la labor académica. Entonces ya es una situación de la Gobernación y de la Secretaría de Educación. Muchos de los estudiantes están sin clases porque el gobierno departamental aún no ha firmado los actos administrativos de los nombramientos de los maestros.